Me miran bien escoltado y síganme al correo Luisón y dice Me miran bien escoltado, original arreglado, con charola de maldito, albisonar si lo han visto Con un corneto macizo en el carro, buscando las lacras, tomando adversarios, haciéndola limpia para mantener los cabros Mantengo firme la línea, al que se me desgarrila, no me dejará contarlo, eso ya está comprobado Por los arroyos y brechas los quiero, un chingo inocente, eso es inaudito, mejor me respetan o se les acaba el correo Los masajes de mi vida, mucho me han enseñado Debo saber salir este chavalo, se brincó pa'l otro lado Pa' que les cuento si ni le creerían, que cae el gobierno en paracaídas Es como dura la cosa, es una parte de mi vida Un día calle encerrado, con bancas que me achacaron Estuvo dura la espera, para estar pilas acá afuera Adentro no es fácil, tuve que chingarme, mis coños rifaron, respeto fui a ganarme Ahora estoy acá afuera, para disfrutar en grande Cálele, mi amor Ahí te va compadre el sol Y echa así una deslavada compadre Y pura buena rata Y si hablamos del negocio, subí por méritos propios Mantenco gente a mi mando, por los que te he respaldado Tengo la luz verde para darle suerte, se activa en frente Si algo se ofrece, le corto el cartucho y le está a punto de frente Tengo gente preparada, el compás al chicazo Siempre se encuentra activado, bien filas para el llamado Andamos en tiro, no hay que nos clarear Tengo parejo, no dejo detalles Y soy Luisón, y mi apodo se lo sabe El alcohol está volando, desde el cielo divisando Pónganse trucha traidores, que ya los estoy cazando No hablo de más, no más lo que es Mi palabra se respeta, ya se los dije una vez No hay oportunidad, con la gente estoy al cielo Desde el cielo me bendice, y me cuidará mi hermana Algo que estaremos juntos, sin esperar el mañana Le mando un abrazo y aquí me despido Con un botelado se va el amigo Saluda de mano, a los verdaderos amigos Ahí le va con bolizón y pura buena racha